Bueno, pues tenemos con nosotros a Manuel Rego, que además de buen amigo, es el director del EMBA o del Executive MBA de la Universidad Intercontinental de la empresa. Manuel, ¿cómo va todo? ¿Qué tal Guillem? Muy bien, muy bien. Encantado, encantado de estar aquí contigo, de charlar contigo un rato. Siempre es un placer. Bueno, pues oye, esta semana nos hemos visto presencialmente, nos vimos en Santiago hace pocos días y la verdad es que me quedó muy buen gusto de este Executive MBA que estáis preparando, que vamos, que está ya preparado, por decirlo así, ya tenéis el claustro de profesores, tenéis los temas, tenéis todo, pero quería de cara a nuestra audiencia que nos explicaras un poquito por encima por qué lo habéis creado y un poco a quién queréis que se dirige, cuáles son las ventajas. Empieza por donde quieras. Pues mira, realmente lo volvemos a retomar porque este es un programa, es un programa estrella de la antigua Escuela de Negocios Gallega, que como sabes ha ido evolucionando y acá al final hemos llegado a lo que es la Universidad Intercontinental de la empresa, que es un reto y un proyecto que está, digamos, auspiciado por la Fundación, que depende de la banca, ¿no? Y bueno, hemos retomado aquel programa que era tan histórico hace unos cuantos años, por el cual pasaron, pues te puedo asegurar que la inmensa mayoría de los directivos, gallegos y de las zonas limétrofes han pasado por ese programa, ¿no? Y bueno, hay un aval importante ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, debemos volver a retomarlo, volver a reactivarlo y volver a hacerlo, ¿no? Sabemos que es un programa que es un reto porque en estos mundos donde el compromiso últimamente parece que cada vez cuesta más comprometerte un año en un programa es complicado, pero es muy completo. Hemos diseñado un programa muy actualizado, muy relacionado con el mundo de hoy. Va cargado de mucha tecnología porque la tecnología ahora mismo nos está obligando a tomar partido, ¿no? Va cargado de temas relacionados con el desarrollo de directivo. Hemos incluido módulos como el vuestro, el de marca, el branding personal, que es muy importante para los directivos de hoy en día, como tú bien defiendes en tus cursos y en tu comunicación. Luego también tenemos estancia internacional. Hemos tocado la parte, nos vamos a Londres una semana, a la London School of Economics de Londres, que es una de las escuelas más reputadas a nivel... De Europa, de Europa, esto seguro. Sí, sí. Hoy es una semana allí. Vamos a estar también en la Escuela de Negocios de Oporto. Ajá. Tengo que estar allí también y vamos a colaborar, vamos a estar con ellos allí unos días también. Y luego, bueno, luego vamos a tocar los temas... ¿Y a quién va dirigido? Me decías antes, ¿a quién va dirigido? ¿Con quién pensabas? Bueno, yo fui director de recursos humanos durante muchos años, como bien sabes, y cuando te sientas en el comité de dirección, necesitas tener un control bastante amplio de lo que significan las finanzas, el marketing, la comunicación... Es decir, una visión global. Y esto es lo que pretendemos, ¿no? Aportar una visión global a aquellos directivos que tengan interés en sentarse en ese comité de dirección e incluso en llegar a dirigirlo, porque realmente al final estamos formando futuros directores generales, ¿no? Es decir, el programa tiene una visión tan amplia y tan completo que va a dar herramientas para que un futuro director general pueda dirigir una compañía grande, media o pequeña. Yo la verdad es que me pareció... ya he participado en algún que otro EMBA, no mencionaremos que otra Escuela de Negocio, y cuando vi el programa de este, cuando me llamaste hace ya unos meses y me enseñaste el programa y luego lo vi plasmado en Internet, me pareció que era una apuesta al día, que es algo más que una apuesta al día, porque creo que habéis incluido elementos que muchos otros EMBAs no tienen. Y entre ellos, por ejemplo, pues el tema de la marca personal, que muchas veces se incluye tangencialmente, como si fuera una sesión, pero aquí lo habéis puesto como asignatura. O LinkedIn, que el otro día estuvimos con Ainhoa Gómez de Birbao, que también vino a Santiago a hacer una charla junto contigo y conmigo. Y Ainhoa va a trabajar un poco todo el tema de LinkedIn, sobre todo muy pensado para directivos, que es un poco el área en que más dominamos. Entonces, para mí es absolutamente diferencial. Es verdad que es un máster presencial y, por tanto, pues, claro, esto incluye un territorio, que será el territorio con influencia más o menos en Galicia. ¿En qué ciudades se cursa? Además de Londres y Oporto. La UIE, el proyecto de la UIE tiene presencia en tres ciudades importantes de allí. Tiene su sede institucional y principal en Santiago, donde tuvimos el otro día la oportunidad de estar. Y luego tiene Vigo y Coruña, que son dos polos empresariales muy importantes en Galicia. Este año hemos decidido hacerlo en Coruña. Pero también tenemos un programa como una mini beca, digamos, para que los de Vigo se animen a venir a Coruña a hacerlo este año. Es decir, ayuda económica para que los que tengan que quedarse a dormir, como sabes, el programa es viernes, tarde y sábado mañana. Si los que queden a dormir, que vengan de Vigo, pues van a tener una pequeña ayuda para ese hotel que van a tener que contratar para poderse quedar esa estancia de esa noche. Pero de todos modos vamos a intentar irlo, bueno, incluso en cuanto el programa funcione muy bien, vamos a hacerlo en las dos ciudades, en Coruña y en Vigo. Porque yo creo que va a haber suficiente gente interesada en poder hacerlo en las dos. Pero en principio de este año, siendo un poco prudentes, vamos a arrancar con él en Coruña, en el campus de Coruña, que es un campus magnífico, que tiene la UI en Coruña. Y vamos a empezar allí. Te quería comentar también que a nivel de macroeconomía, el programa tiene una parte que es visión global, macro, es decir, va a haber ponentes muy buenos que van a venirnos a hablar de lo que está pasando en el mundo ahora mismo, que es tan complejo. Las relaciones internacionales, la influencia de las relaciones internacionales en la economía. Pero también bajamos a lo micro, que es el día a día de un directivo y la toma de decisiones del día a día, que también es compleja a veces, porque hay que trabajar con equipos, con equipos diversos, con equipos multigeneracionales, que cada vez las multigeneraciones están obligando a que el directivo sea mucho más flexible en la manera de comunicar y de entenderse con sus equipos. Todo esto se va a... En culturales también, ¿no? Efectivamente. Entonces, todo esto vamos a intentar a lo global y a lo micro, siempre teniendo las dos patas ahí, las dos visiones, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Y luego hay una página web muy interesante donde la gente se puede informar, ¿no? Sí, sí. La web es la de la UIE, es decir, es la uie.edu, perdón, uie.edu. Ahí tiene toda la información, tanto de los dados que nosotros estamos implantando este año, como toda la formación ejecutiva. Como saben, la UIE tiene dos patas, dos patas. Una pata es la pata de formación académica más relacionada con carreras, con grados, y luego tenemos la parte de la formación ejecutiva, programas in company también, que también es muy importante, ¿no? Vale. Ahí tiene. Estoy compartiendo ahora pantalla, para los que no os oigáis desde el podcast, ya pondré la dirección en las notas del episodio, pero estoy compartiendo la pantalla de uie.edu barra exponencial-executive-mba, que es un poco la página donde está la chicha de este nuevo máster, donde además se explica muy bien, lo habéis explicado perfecto, las seis razones para cursar el máster de formación permanente, lo que se debe saber, ¿no? Pues cuántos créditos tiene, son 60, etcétera, cuando arranca, que por cierto, arranca enseguida, ¿no? Esto... La idea es arrancar en mayo, en mayo de este año. Está muy bien. La web está fantástica, está toda la información, ahí puedes solicitar la emisión, te habla del campus internacional, te habla de todos los alumni, que además hay grandes firmas en los alumni, en personas, directores de finanzas de Abanca, de Estrella Galicia, de grupos muy importantes en lo que es españoles, o son gallegos, pero tienen una gran influencia en España. Y, bueno, pues todos los estudiantes que han pasado, antes tú lo comentabas, ¿no? Por ahí, que es una locura, más de 60.000, 96% de los estudiantes de grado y MBA encontraron trabajo en menos de un año, lo cual yo que conozco más o menos estadísticas de otras universidades se sitúa en lo alto, en lo alto. Pero aquí no estamos hablando solo de encontrar trabajo, sino de encontrar una dirección general, ¿no? Con lo cual, Estrella, Manuel, son palabras mayores, ¿no? Esto ya es un reto mayor, ¿sabes? Ya es intentar meter la cabeza en posiciones ya de toma de decisión muy importante, ¿no? También voy a comentar que aparte de Galicia, ¿sabes que Galicia tiene una relación muy estrecha con Latinoamérica, ¿no? Y, bueno, también tenemos muchos directivos, ¿eh? Muchos directivos que se han formado en este máster están trabajando en países de Latinoamérica y por eso el nombre también de la universidad, o sea, tiene que ser intercontinental, ¿eh? Es decir, tenemos mucha relación con aquella parte del globo y allí tenemos directivos que también están referenciando muchísimo nuestros programas, ¿no? Esto también me parece algo que es digno de resaltar, ¿no? Que, es decir, hoy en día, que ya no tenemos fronteras, que nuestro mundo es global, parecería absurdo hacer una cosa que estuviera cerrada solamente en un ámbito como muy local, ¿no? Y yo lo cierto es que tanto tú como yo trabajamos, yo trabajo, muchos de mis clientes están en el otro lado del Atlántico, hoy en día es verdad que no tenemos fronteras, ahora mismo tú y yo estamos hablando, tú en Coluña posiblemente, yo en Barcelona, no hay fronteras, está todo muy abierto, muy conectado y por tanto la idea de que participen personas de todo el mundo me parece excelente, ¿no? Porque lo sitúa como mucho más versátil para que lo que saques de ahí lo puedas utilizar en cualquier parte donde estés, ¿no? Está muy bien. Desde luego, y además, porque nos gusta también que sea así por esa especial relación que te decía, ¿no? Entre Galicia y el resto de estos países, ¿no? Muchas comunidades, unas comunidades muy importantes allí y tenemos, hemos tenido ya alumnos y vamos a seguir teniendo, yo creo que bastantes alumnos que les interesa venirse a Galicia a pasar la temporada y formarse con nosotros, ¿no? Bueno, pues el martes pasado estuvimos en una sesión en Santiago con unos 50 directivos, altos directivos, me impresionó mucho el nivel de las personas que estaban ahí atendiendo la jornada y Manuel y Ainoa y yo hicimos como, bueno, unas presentaciones y una pequeña mesa redonda de preguntas y luego, pues, un café y la verdad es que fue, bueno, el feedback fue bastante bueno, ¿no? Con respecto a la idea de haber introducido ahí el tema de la marca personal, temas que tienen tanta influencia hoy en nuestros días como LinkedIn, ¿no? Que hoy casi no se concibe un directivo que no tenga una actividad, ya no diré un perfil solo, porque un perfil es algo muy estático, sino una actividad de conexión y de información también en LinkedIn, que yo creo que es la red, en este caso, de redes para directivos, sería un poco absurdo ir a buscar a otro lado, ¿no? Y, entonces, el haber fichado a Ainoa ahí, pues, yo creo que es brutal porque Ainoa para mí es de top of the tops ahí dentro y, además, una persona de una energía y de un foco muy grande, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo yo, si el resto de ponentes, que ya los conozco, ¿eh? El resto de profesores están al nivel de Ainoa, que por lo que he podido ver sí y más incluso, están muy arriba, es una cosa que veo que habéis buscado, que casi todos los que van a intervenir como profesores tienen experiencia directiva, ¿no, Manuel? Sí, sí, es importante para nosotros eso, porque al final... Empatía. Entienden las cosas, al final, se entienden... Bueno, hay excelentes formadores en el mundo de la educación, pero aquí estamos buscando una relación muy directa con ese comité de edición, ¿no? Sí, hablar de tú a tú. Hablar de tú a tú. Están por ahí, han estado sentados ahí y saben cuáles son los miedos, cuáles son los retos, cuáles son los compromisos que se establecen, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros, ¿no? El otro día se quedaron con más ganas, te diré, porque alguno me decía... Sí, sí, lo sé, lo vi, lo vi, lo vi. Ahora pudiésemos dedicarle más tiempo y tal, y bueno, habrá alguno que seguramente que se apuntará al programa, porque, bueno, pues igual que el otro día fue muy interesante lo vuestro, pues hay otras actividades, otros módulos que también van a ser tremendamente interesantes, ¿no? Y con gente muy volcada en el desarrollo de equipos directivos, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber buen nivel, yo creo. Buen nivel. Ya el que había era potente y que esto es una cosa que también he visto en otras escuelas de negocio, en otras universidades, que muchas veces se generan programas directivos y que al final quienes los atienden, bueno, no son los niveles directivos, son personas que a lo mejor pues quieren crecer, quieren ganar, quieren tal, quieren en el futuro prepararse para ser directivos, pero no están en esa división todavía, ¿vale? Y el otro día me pareció que ahí todo el mundo estaba en esa división, vamos, que el menos preparado ya había dirigido varias empresas. Entonces, bueno, otra cosa que me gusta también es que muchas de esas personas están dispuestas a seguir aprendiendo, porque estamos en un mundo en que lo que aprendimos hace 20 años sabemos que ya nos sirve poco y que hay que desaprender para volver a aprender, volver a ponernos al día. Ahora ha llegado la inteligencia artificial, como mañana llegará cualquier otra nueva tecnología, la cuántica, etcétera, que nos hará, nos tambaleará como lo hizo la COVID, ¿no? Nos hará así, nos hará prepararnos. Al final, el tema es estar más preparados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo por eso quería esta semana hablar de este Executive MBA de la Universidad Intercontinental de la empresa, UIE, para los amigos. Y aquí tenemos a su director, al director de este máster, que es Manuel Rego, vecino. Muy agradecido, Manuel, de que hayas querido acceder a esta pequeña charla para hacer estos, en fin, este pequeño aperitivo y yo pues esta semana intentaré plasmar las ideas claves que hemos hablado tanto en el artículo de mi blog como en el podcast que pondré a la entrevista tal cual, entera, sin censuras, sin recortes, y lo compartir en las redes para ver si podemos apoyar un poco una idea tan excelente como esta, que me parece brutal. Muy bien, pues muchas gracias, porque ha sido una charla muy amena contigo, como siempre, experto en comunicación, me enseñas mucho en la parte de la comunicación y aprendo mucho contigo, o sea que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar contigo. Manuel, un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Venga, hasta luego.